¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lorena de Mis Pequeños Secretos y ¿qué os traigo hoy? Bueno, pues como ya sabéis, en los vídeos anteriores me abrí a vosotros, conté un montón de cosas sobre mí, pero bueno, no todo, no todo, no todo, pues hoy vamos a seguir con la misma línea. Entonces os voy a contar, pues, cinco cositas mías que me gustan y cinco cosas que odio, pero más no poder. Cinco cosas. Cinco. No os quiero aburrir. Solo cinco. Que al final, bueno, son diez. Cinco más cinco son diez. Pues al final os voy a contar diez cositas. ¡Hala! ¡Venga! ¿Os gusta la idea? Sí, y si no, pues tampoco nada, porque aquí, como le digo yo, pues no. Y si no, pues habéis elegido vosotros y así para la próxima, ya sabéis. Así que... Bueno, pues venga, comenzamos, ¿no? Venga, dentro vídeo. Bueno, bueno, pues en primer lugar, cosas que me gustan. Pues que lo que más, lo que más, lo que más me gusta y es que me encanta un plato de pasta. Bueno, ya sabéis que estoy con la dieta, bueno, estaba con Lev, que os voy a también hacer un vídeo sobre eso y también un post, pero bueno, o contaros de en febrero empecé, empecé con Lev en la dieta que ha adelgazado diez kilos. Sí, estoy súper contenta, feliz y bueno, pues desde febrero no como nada de hidratos, hasta ahora que ya he empezado, que estoy ya en la fase cuatro de mantenimiento. Ahora es cuando he empezado a meter hidratos y lo que es meter la pasta, el arroz, las legumbres. ¡Ostras! ¡Ostras! Después de estar de febrero hasta ahora sin comer nada de eso, que la verdad es que no me llama la atención, ¿eh? El otro día comí, que les preparé a ellos unos macarrones, pues me comí unos pocos y bueno, tuve una pesa de estómago. Estaba, claro, después de tantos meses de no tomar hidratos, o sea, tenía, digo, madre mía, estoy agotadísima. Digo, a mí los hidratos me dan un bajón horrible. Pero sí que es cierto que bueno, antes de hacer, antes de hacer la dieta, pues el plato preferido para mí es la pasta. Pero da igual toda, porque me gustan los macarrones, los espaguetis, los tortellini, los raviolis, todo, todo, todo lo que sea. Y con mucho queso, siempre se era mucho queso. Además, me acuerdo muchísimo porque, porque con mis abuelas, también muy bueno, y con mis padres, comía, bueno. Y siempre era queso, más queso, más queso, más queso. Guau, venga, yo Lorena era la de los quesos, los quesos. A continuación de los quesos. Eh, bueno. Es que me acuerdo que era pequeña porque me hacía mucha gracia, porque yo siempre llegaba a casa de mi abuela Carmen y entraba, y entraba a ir a la cocina. Y me cogía el coso, la cuña, y siempre lo partía así. Lo partía así, haciendo como media luna. Y cuando llegaba mi abuelo y decía, ya estaba aquí Lorena, ya estaba aquí Lorena, me dio los ratones, porque se no la dejaban mal. Y mirad que reza. Pero es que es verdad, y lo sigo haciendo aún, eh, no os creéis. Pero bueno, ya un poco menos, pero, pero sí. Eh, me encanta, me encanta la pasta. Segundo, otra cosita que me encanta y que me encanta, que a mí me gusta mucho, son, ya sabéis, que son los bolsos y los zapatos. Que soy una fanática, que ojalá tuviera una habitación solo con bolsos y con zapatos, que yo sería la persona más feliz del mundo. Porque sí, la verdad es que me encanta todo lo que veo. Yo cuando entro a las tiendas, bueno, si vas al centro comercial, voy directo a los complementos. Miro primero los zapatos, los bolsos, luego ya miro la ropa. Pero bueno, porque así soy yo. Es una cosa que me encanta y siempre me ha gustado y a mí es que me relaja. Y estar probándome los zapatos, dedos, que son muy bien de pequeños, ya lo sabéis, que lo he comentado muchas veces por mis tías. Y que, y que me encanta. Luego, otra cosita que me gusta, que me gusta mucho, 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 es la música. Me gusta bailar desde bien pequeñita, me encanta. Y es una cosa que, y siempre, bueno, pues eso, siempre en las redes, alegre, siempre estoy con una sonrisa. Porque es que me encanta la música, todo, o sea, que todo, yo te bailo todo, lo que sea. Me te bailo flamenco, bueno, flamenco menos, pero bueno. Que te bailo un paso doble, como que te... Perdonad, porque es que venía mi hijo y he tenido que poner un paso un poquito. Que digo que os bailo un paso doble, como os bailo rock and roll, como os bailo pop, como os bailo lo que sea. Que yo me lo bailo todo y me lo canto todo. Porque así yo, yo no sé, doña canciones. Además, mi padre me lo decía, dice, Jolín, dice, ¿te sabes lo mismo las canciones? ¿Te también te puedes saber lo mismo las lecciones que tenías que estudiar? Digo, yo ya, es que se me quedaba mucho eso. ¿Qué más cositas? Ya os llevo tres cositas, me quedan dos cositas. Dos cositas más, bueno, la otra, pues eso, que me encanta estar con mi familia. Disfrutar de ellos, disfrutar de mi hijo y tener la posibilidad de quedarme con mi hijo los primeros años de vida. Y la verdad es que eso, pues eso, siempre lo voy a agradecer porque no todo el mundo tiene esa posibilidad de quedarse con su hijo en casa y disfrutar de él así que nada. Y que otra cosita, que otra cosita, que otra cosita, que me queda la última. Me encanta, bueno, pues me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo que hago, soy community manager. Y que aparte de llevar mi cuenta, pues me he llevado varias, varias veces, varias cositas. Ahora estoy como embajadora de Alma Secret, que tengo a mi grupo de chicas y que me encanta, me encanta Alma. Estoy enamorada de Alma. Y si que alguna vez queréis probar algún producto de Alma Secret, que me lo comentéis, porque la verdad es que es fascinante toda la línea. O sea, ellas son un encanto. Yo las quiero muchísimo. Y es que me encanta. Es que no puedo decir otra cosa, porque es que me encanta. Son productos buenísimos, una cosmética natural excepcional. Y que os voy a contar, que os voy a decir. No puedo decir nada malo, porque es que de verdad. Hay otras veces que puedo decir, bueno, pues esta firma más o menos, pero es que de Alma, que tiene Alma, tiene esencia. Y la tenéis que descubrir. Así que me tenéis que decir. Y bueno, pues esas cinco cositas os he contado. Y ahora voy a contar cinco cositas que odio, odio a más no poder. Primera cosa, lo que odio es que vayas a un restaurante y que veas al de enfrente, que se le ve hasta el sofá, que empiezan. O los ruiditos comiendo. No hay cosa que odio de verdad, es que me siento fatal. Y dices, por favor, que cierre la boca, es que te dan unas ganas de lanzar el tapón del vino. En cestas. Porque de verdad, es que una cosa que más odio es a esos ruiditos, a esos de mala educación, que no sabéis comer. Y yo, ¿yo por qué tengo que estar mirando lo que estás comiendo? De verdad, que se ve toda la boca, de todo, de por Dios. Digo, qué asco. Digo, a eso no le han enseñado que tiene que comerlo con la boca cerrada. Hombre, eh. De verdad, es que no puedo, eh. Luego, según una cosa, que no puedo. Porque odio amarse y no poder. Es que. Ay, madre mía. No sé si decirlo. Lo digo. O no lo digo. ¿Qué eches? Lejía. En la lavadora. ¿Qué eches todo ha habido y por haber? Y que los calcetines de tu hijo del colegio no se quiten en el marrón. En los calcetines blancos. Dice, madre mía. Otra vez. Le dices. Tanto decir el fruta se va a acabar. Pues no. Tienes que darle ahí otra vez. En los calcetines. Tiri, 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 tiri. Porque con la lavadora no se ha quitado. Digo. Ay. Tengo odio eso. Digo. Y no me gustan los calcetines blancos por ese motivo. De deporte. Digo. Porque por favor. Que es que se ponen asquerosos. Es que son de usar y tirar. Los usa. Y hace. A la. A la basura. Tenían que ser. Porque madre mía. Es que no puedo. No puedo con eso. Luego. Otra cosita. Otra cosita. Tres. 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 Pues odio que la casa esté sucia. ¿Hay algún invento, por favor, de los muebles? Bueno, por cierto. Yo ya le he dicho a mi marido, digo, no quiero más en mi vida muebles bengue. Porque los cogimos cuando nos vinimos a vivir porque nos gustaban muchísimo. Pero es que de verdad. O sea, pasas el polvo. Has pasado en el salón. Ya bueno, has pasado toda la casa. Y cuando lo ves al salón, dice, ya hay polvo. ¿Dónde? ¿Dónde aparece el polvo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Que parece que estás justo esperando a que yo paso con la galleta y está ahí otra vez. Ah, no hay manera. No hay manera. Al otro día mi hijo que se puso a limpiar, hacía así. Se cabreaba. Otra vez. Y digo, es que lo odio, odio, odio los muebles de color bengue. No quiero más. Que no quiero. Así que, ya ha dicho mi marido, digo, nos toca la lotería, nos cambiamos los muebles. Digo, ¿por qué yo no los vuelvo a tener así en ese color? Que no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más odio? Ah, bueno, sí. No me gustan salcachofas. Las odio. No me gustan. Y que no me gustan el olor. No me gustan. Me parecen muy... Muy sosas. Que no me gustan, no me gustan. Que no, que no. Que las odio. Nada de nada. Luego. Ah, bueno. Otra cosa. Bueno, ya no porque no se puede. Pero siempre he odiado a uno que te esté aquí echando el humo. Y te dicen, ¿te molesta? Y tú... Pues sí. Y sigue lo mismo. Y te está dando todo el humo a ti. Y dices... Joder, te estoy diciendo que me molesta. Me da igual. O te vas a la otra punta. Que me da el humo porque cuando te cambia... De mano y te lo pongas del otro lado, el humo llega. Uf, es que no puedo con eso. Vamos. Es que no puedo, no puedo, que no puedo. Bueno, ¿y vosotros qué? Venga, me tenéis que contar ahora vosotros qué cosas os gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y qué otras cosas que odiáis y que no podéis, no podéis, podéis, podéis en la vida. Que eso, que no. Una cosa que, por ejemplo, pues una cosa que os guste y otra cosa que odiáis muchísimo. Pero dejéis en el cuadro de comentarios a ver que me gusta cotillear esas cositas. Así que nada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un poquito más cortito. Y nada, que muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por estar ahí todos los días, días, días de... Todos los días en el canal. Que ya vamos creciendo cada vez más. Que muchísimas gracias. Que os tengo que agradecer muchísimo, pero muchísimo. Así que nada, que millones, millones de besos. Y que nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!